Al menos 36 personas murieron el viernes en el casino de Manila, la capital de Filipinas, que fue atacado por un hombre armado, que disparó y prendió fuego al lugar. 53 personas resultaron con lesiones por una estampida y el humo. 18 tuvieron que ser hospitalizadas. ¿Por qué no un acto de terror? No hay elementos de violencia, de amenaza o de intimidación que indiquen terrorismo. Si fuera un terrorista del grupo Estado Islámico, habría disparado a la gente. Las autoridades informaron que el agresor, que al parecer actuaba solo y podría ser extranjero, caminó hacia una de las zonas del casino, disparó con un rifle hacia una televisión, roció luego con gasolina la mesa de las apuestas y la incendió. Además, informaron que el sujeto disparó nuevamente hacia donde guardan las fichas y se llevó 2 millones 300 mil dólares. Luego el hombre dejó el lugar y subió hacia una de las habitaciones del hotel contiguo, donde se suicidó al quemarse vivo. La acción fue reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico, pero según las autoridades se trata de un robo frustrado.